Conito al otro lado, Silva se la cambia con Conito, puede ser, Conito, Conito, ahí está, ¡Gol! ¡Gol! De Cusco FC, Conito, Conito para mandarla a guardar, de un gol que parecía, todavía demoraba en llegar para Cusco cuando se acomodaba Manucci en la cancha, otra vez esa transición rápida, y los de arriba que se entienden muy bien, los que manejaron la pelota, y los que se movieron para dejar libre al 22, es bien, definió Conito para este Cusco 2, Manucci 0. La transición rápida es lo que termina marcando...